¿Qué tal amigos de los Soqueradictos MX? Les habla Luis Ángel Díaz, estoy aquí con Ramón y con el buen Pepe desde Guadalajara. Hoy en el Coutemoc, Puebla contra Chivas, repechaje. Último boleto compañeros, ya no hay más cupo, aquí el que gane va directo. Últimamente Luis, qué placer estar contigo, con Pepe, con todos los amigos de Soqueradictos MX. Y lo dice, solamente nos falta un invitado en los cuartos de final de la fiesta grande del fútbol mexicano. Veremos qué pasa Pepe esta tarde, ya en los cuantos minutos, Chivas contra Puebla, Puebla contra Chivas. Una revancha Luis Ángel, Pepe, de lo que pasó hace un año, Pepe, en la reclasificación. Sí, de hecho, precisamente hace un año, un 21 de noviembre del año pasado, precisamente el equipo de la franja, el equipo local de aquí de Puebla, se impuso precisamente con el mismo técnico, con el Alcamón, pero las Chivas, Ramón, Luis, recordarán, está Marcelo Micheleaño, que a pesar de que hizo un buen partido, le empató el Puebla de último minuto y en penales, con un penal fallado de Mayorga, se llevó el pase el equipo de la franja ahora, viene este déjà vu. Un dato muy importante, Ramón, Luis, amigos de los Soqueradictos MX, en las últimas siete repechajes del equipo de Puebla, en seis ha pasado y solo en uno ha quedado eliminado. Dato interesante Luis. Sí, sin duda, vamos a ver hoy qué puede hacer el Puebla, Ramón, corrígeme, ganó Toluca, entonces aquí el América va a estar viendo, porque el que gane de aquí se va a enfrentar a esto. Efectivamente, Luis, como lo mencionas, ya tenemos prácticamente a los que tendrían que estar dentro de los ocho mejores de la tabla, quien gane esta reclasificación va a quedar en octavo lugar y será rival del conjunto de las Águilas de la América. Podemos tener un partido bastante vibrante, también un partido de mucha tradición, como es el Puebla contra América, o podemos tener el clásico de clásicos entre las Águilas y el conjunto de Chivas. Sí, está muy bien, yo creo que la emoción aquí en el goteo, como pueden ver, hay lo que se puede apreciar en la panorámica a la vez de que la gente está respondiendo como tiene que ser aquí en Puebla. Digamos que si hay mayoría del Guadalajara es una realidad, por algo desde los equipos más populares del país, pero la gente de Puebla está muy ilusionada con Nicolás Lortamón y este equipo que, bueno, ya nos ha acostumbrado. El torneo pasado frente a Mazatlán, en repechaje, y ya lo que mencionaba Pepe contra Guadalajara hace un año, los dos en penales, curiosamente, a ver si aquí tenemos que llegar a esa instancia de nueva cuenta. Sí, además, bueno, entrando un poquito más en materia de Puebla, también, Luis, pues sería que encamine la etapa del Arcamón, porque su máximo que ha llegado ha sido semifinales. La gente de aquí de Puebla, de los alrededores de Puebla, quiere una tendencia final, y qué mejor que el título, que, corrígeme si estoy mal, pero ya va para 30 años. Ya, 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 ya va más de 30, ya. Más de 30. Enero de 90, ya, la última vez que el Puebla fue campeón de Liga, y pues, qué te puedo decir de esta gente, hubo serenata el sábado para el Puebla, salió prácticamente toda la plantilla, o sea, creo que el ambiente es inmejorable, para que hoy veamos un buen partido.